El mundo de los mundos de viejales, pegale y soplíe, pegale y tontale, juzgando siempre en la calle, tu careta principal es, cuando esta risa, dice que tiene pesa. ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenida! ¡Todo mejor! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Una vez más! ¡Como no! ¡Más! ¡Viva! 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 ¡Viva Vanessa Peña con esas manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Viva! 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 eh eh ¿queréis un 10ekce ya? ¿Queréis un poquito más de caña? toma, ¡qué toma! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.